Están todos quietos y de inmediato dieron la salida del Balboza Memorial Husky Driver A la delantera despega cuerpo y medio para el segundo Luchan los ejemplares Music Express, Sony C y el Gordo C La quinta posición a solamente medio la luchan Wic Corujo y a la parte de afuera A B For You En los primeros 400 metros de carrera, Husky Driver y Sony C se están emparejando por la delantera El tercer lugar, a dos cuerpos lo luchan a la parte de afuera, el Gordo C al centro Music Express y adentro se está colando Wic Corujo que ahora consigue el cuarto lugar Pasaron en 23 segundos los primeros 400, sigue la lucha por la delantera Husky Driver A la parte de afuera Sony C, no hay diferencia, 46-2, los 800, el tercer lugar a cuatro Lo tiene el Gordo C a medio, adentro corre Wic Corujo, el quinto lugar a dos Lo tiene Music Express, sexto a uno de B For You, más atrás avanza la parte de adentro Mirival Royalty, en los 800 sigue la lucha por la delantera Sony C cabeza al frente, Husky Driver y adentro Wic Corujo se descoló a los dos Y está dominando cuando llegan al poste de los 600, Wic Corujo domina por un cuerpo Para el segundo, hay una gran lucha, el Gordo C, también adentro se está colando Mirival Royalty que avanza mucho, están llegando a los 400 metros finales Dominando Wic Corujo por un cuerpo, Mirival Royalty pasa afuera al segundo En el tercero está quedando el Gordo C, mientras tanto en la cuarta posición Se está colocando en estos momentos Hydro Boy, aquí en los 175, Mirival Royalty A la parte de afuera está pasando y despega un cuerpo, Wic Corujo para el segundo Mirival Royalty, se despega con cuerpo y medio en los 25, Mirival Royalty ganando por cuerpo y medio Segundo Wic Corujo para el tercero, hay una gran lucha, está Music Express, está Londrin, también Hydro Boy Más atrás pitadita, el resto atrás con Husky Driver en la última posición Perdón Perdón